Esta finca pertenece al presunto intermediario de la organización polaca en Santa Fe. Su dueño, Natanael Cortés, alias El Nata, es un gran admirador de Pablo Escobar. En la entrada exhibe una réplica exacta de la avioneta... ...que tenía el narco más famoso del mundo en su propiedad colombiana. Le copia hasta el nombre, Hacienda Nápoles. Recrea la piscina y la barra del bar. ¿Qué se encontró en su vivienda? 268 plantas, que recordar. Como dato significativo del poder adquisitivo, se encuentra una caja fuerte de unas dimensiones muy grandes. Podría ser utilizada para almacenar dinero efectivo. Y una flota de vehículos valorados en cerca de 400.000 euros. Este coche es la joya de la corona. Cuesta más de 160.000 euros en el concesionario. Una vida de lujo para alguien a quien no se le conoce oficio alguno. El Nata está en libertad provisional. Esto es como una zona de camino entre fábricas. Esto está cerrado. Mira, esta es la finca de Natanael. Mira, ahí es donde estaba la avioneta réplica de la de Pablo Escobar. Esto parece que hace tiempo que no lo abren. Está eso ahí cerrado. Buenos días. Veo que son ustedes vecinas de la finca de aquí, la que llamaban Hacienda Nápoles. Bueno, nosotros vamos y venimos. ¿Conocen ustedes al dueño? De vecinos cordiales de pasar, de nosotros venía lo de las perras y poco más. ¿Cuándo ha sido la última vez que vieron aquí movimiento? Si algún día hacen alguna fiesta o algo, algún cumpleaños o lo que sea, la música más alta. Pero sin más trasiegos.